Hola, hola mi gente bella de YouTube, yo soy Yasmin, canal de blog que todavía no me conocen y lo invito a todos que se suscriban a mi canal, me den su like para abajito y al final del video me comentan que crees del videito del día de hoy que yo estoy muy contenta porque estoy aquí en Baratero así mismo, mi chico, me encanta, me encanta bueno, son aquí unas mini vacaciones, porque no son vacaciones aquí se vino a trabajar a sí mismo y bueno, pues les quiero mostrar el hotelito en el que me voy a estar quedando estos días de grabaciones o bueno, si quieres quedarte a verlo y a pasar un día conmigo pues quédate conmigo y dentro de ellos y bueno, estoy dando una vueltecita por aquí por el hotel pero les quiero mostrar más detalladamente sus habitaciones, el lobby, a ver si hay algo de comer qué podemos encontrar, todo, el restaurante, quiero verlo todo otra de las cosas que les quiero decir es que este hotel en estos momentos no está brindando comida todo incluido o sea, no es todo incluido en estos momentos y no tiene piscina así como lo veis, porque la piscina está en reparación entonces pues no tenemos piscina miren, ese es el cartel del eclipse que es un bar está allá arriba en la planta número 12 no sé si la pueden ver y por ahí vamos a estar visitándolo para ver qué hay porque yo nunca, nunca, nunca he venido aquí y es bastante recomendado ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento que estamos en, aquí le dicen la discoteca Eclipse así todo lo es, no viene siendo una discoteca yo no lo considero una discoteca más bien es como un snack bar para sentarnos y comer, picar alquilito tomar algo y bueno, pues nosotros pedimos una viña, gracias hay una viña colada una ensalada fría unas bolitas de queso unas croquetas, ¿no? nosotros aquí las más turistas dios mío, mi ahorro pero bueno vamos a empezar a comer a ver cómo está todo porque por lo menos en este lugar de verdad que me encantó de verdad me super, que hiper que mega que superó mis expectativas de verdad a veces uno cuando va a algún lugar uno como que piensa como que va a estar malo me fue más bien como decir como para cubano este hotel y cuando llegué me di un choque tremendo sinceramente está bastante bueno para como pudiera estar un saludo un saludo y un saludo y un saludo Vamos a probar la piña colada Yo la pedí sin alcohol Así que vamos a ver como está Uy mi madre Bueno Le cuento Que le echaron alcohol a la piña colada Yo la pedí sin alcohol Y le echaron alcohol No está tan guay La verdad Vamos ahora a probar Que estoy muerta del hambre Muerta del hambre un día entero Dando tumbo como decimos aquí los cubanos Ahora voy a probar La ensalada fría Muera, 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 muera por comer El hambre tan grande que tengo Vamos allá Te veo buena Te veo buena Wow Ay, lame Lame, 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 lame Sabe como un toque a vinagre Lame Está Delicioso Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya con esto yo estoy feliz Ya con esto no me hace falta desayunar más nada Qué rico está Y hoy tenemos otro día de recorrido Pero bueno, ya casi nos vamos al hotel Así que, qué triste Fueron pocos días Ya nos vamos Ya estamos todos recogidos en esto Así que no puedo más Ay, adiós, hotelito Estamos en la tercera planta Y bueno chicos, esto ha sido todo por el videito del día de hoy Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí Y sigan esperando más videitos del viaje a Varadero Suscríbete, déjame tu like Coméntame qué te pareció Y nos vemos en un próximo video Bye